Muy buenos días, mi nombre es Reyes Martínez, ella es Catalina Díaz, es mi esposa. Pertenecemos a la parroquia Nuestra Señora del Carmen del Pueblo de Arroyo. Hola amigos, bienvenidos otra vez a Bien Nosotros. Hoy entrevistamos a mis padres, el tema de hoy es miércoles de ceniza. Y quién mejor que mis padres para hablar sobre el tema, ¿no? Bueno, cuéntenme, miércoles de ceniza, ¿qué es? Miércoles de ceniza es el comienzo de la temporada cuaresmal. Es día de ayuno y abstinencia para los católicos. El ayuno es para las personas mayores de 21 años de edad hasta los 59 años cumplidos. La persona de 60 años de edad no tiene que hacer ayuno porque no está obligada. Es día de abstinencia de carne para todas las personas desde los 14 años en adelante. Ayuno no significa no comer nada, sino comer menos de lo acostumbrado. Entonces, el signo de la ceniza, ¿qué significa? Es una cruz de ceniza en la frente. Se puede poner en la frente o en la cabeza. Entonces, ¿qué significa el signo? El signo significa que la vida es pasajera. Ok. ¿Y por qué se nos pone la ceniza en la frente? Para que, para recordarnos que somos polvo y al polvo volveremos. Significa que somos mortales. Ok. ¿Y quién puede recibir la ceniza? La ceniza la puede recibir todo el que lo desee. ¿Y la ceniza? ¿De dónde sale la ceniza? La ceniza son ramas benditas del año anterior, del domingo de ramo. Se queman, se prepara la ceniza con agua bendita para imponerla. Entonces, hay un color que tienden a usar mucho, es el morado, ¿verdad? ¿Qué significa el color morado? El color morado significa penitencia y austeridad. Ok. ¿Hay algo más con respecto al miércoles de ceniza? Que no es, se celebran las misas, pero no es obligatoria. Es participar. Es participar, sí. Y también les queremos exhortar, pues, a que vivamos esta cuaresma a plenitud, ¿verdad? Que la aprovechemos para días de recogimiento. Aunque no sea exactamente el miércoles de ceniza obligatorio, pues, debemos, ¿verdad? Para los católicos son días, es un día especial. Debemos de asistir, aunque la ceniza no sea obligatorio imponérsela. Es importante para nosotros, pues, recordar nuestro, nuestra, lo que nosotros somos, ¿verdad? Que dijimos. Que somos pasajeros. Que somos pasajeros. Y que, al fin y al cabo, en polvo nos hemos de convertir. Pues, y exhortarle a que vivamos una cuaresma plena. Gracias. Muchas gracias.